Es un placer tenerla aquí en el estudio de Buendía. Esta mañana se toma un café con Claudia María Noel Richetto. Nació en Montevideo en 1980. Es bailarina clásica y ahora se desempeña como directora del Ballet Nacional del Sodre. Es la ganadora del premio internacional más importante de la danza clásica y empezó a bailar con seis años. ¡Qué placer! Es una invitada de lujo. Estoy frente a una artista de renombre universal. Bueno, yo enfrente a una grande de la televisión. ¡Qué divina! ¡Qué amoroso! La verdad, yo te tengo mucho cariño a vos y sé que es correspondido. Y tengo en mis manos este libro que es maravillosísimo, que recomiendo leer porque ahí está toda la historia de María Noel, su trayectoria profesional desde sus inicios en la Escuela Nacional de Danza, a su ascenso en el American Ballet Theater, su etapa en Carolina del Norte, las giras por Europa, por Asia, su participación en el Cisne Negro, su regreso a Uruguay, su distinción con la renombre de la danza, ¿no? El Oscar sería, ¿no? El Oscar de la danza. Su despedida del Ballet Nacional del Sodre, escrito deliciosamente por Lucía Chilibroste, una historiadora experta en todos los temas que hace. Amante del Ballet. Una divina. Divina. Qué buenos comentarios que hacen de ella. Julio Boca son unos comentarios estupendos en el prólogo del libro, que además tiene unas fotografías. ¡Cómo huele! Me encanta la delicadeza del rosado ahí en el prólogo y en algunas partes de este libro, ¿no? Es un libro que, bueno, que me trajo como muchos recuerdos, que fue detonador para recordar muchas cosas en mi vida. Está muy lindo, escrito. Una edición divina de Agua Clara Editorial también. Espectacular. Y nada, que está teniendo como mucho éxito y se está vendiendo mucho y que a la gente le gusta. Y es un libro para la gente que me conoce, la que no, la que se puede interesar sobre la vida de una bailarina. Sí, y donde uno se mete en los momentos de mayor felicidad artística de María Noel, pero también en los momentos de mayor frustración y tristeza, ¿no? Porque ahí se cuenta también la muerte de tu mami y todo lo que significó para vos el estar a distancia de eso, ¿no? Exacto. Vos contás allí de algunas pesos, mochilas, que a veces, vos sabés, pues, una mujer sabia que hay que aprender a alivianar también. A sacarse un poco. ¿Te has amigado con esa parte de tu historia? Yo creo que sí, a ver, es la vida también, ¿no? En el momento que me... Creo que cualquier persona que sufre la pérdida de un ser muy querido empatizaría con lo que yo cuento en el libro, con lo que se cuenta en el libro, ¿no? Solo la persona que lo experimenta y que lo vive entiende y es muy difícil a veces de compartir o de que otra persona que no lo vivió lo entienda. Y nada, lo lindo que tiene el libro es que muestra todo. Quizás mucha gente conoce todos los logros y todas las cosas lindas, pero también hay un toque de sufrimiento, hay un toque de dolor, de esfuerzo, la vida misma. La vida misma, claro. Y además, para los que no saben y no conocen o no han leído, Maribel estaba en los Estados Unidos y su mamá ya estaba acá transitando la enfermedad del cáncer de mama, ¿no? Y la propia madre, que fue todo para María Noel, le decía, yo estoy bien. Quedate. Quedate. Es la oportunidad de tu vida. Toda una vida de sacrificio, ¿no? Porque la danza... Sí, fue... Te obliga a una entrega desde los primeros años de la vida. Yo creo que también leyéndolo, en el momento en que yo tuve que leer todo el boceto y dar como el ok de todo, lo leí en un día y nada, lloré desde que lo empiezo hasta que lo terminé, ¿no? Fue como un proceso así. Y me di cuenta como de muchas cosas también, de esa... De esa cosa de soltar de un padre y de guiarlo, ¿no? Hacia, bueno, hacia ese camino que era el seguir mi carrera o el comenzar mi carrera. Yo decía, qué valentía, ¿no? No sé, yo no soy madre, pero quizás si lo soy algún día, no sé si me sería fácil el soltar y que mi hijo siguiera su propia... No sé, no sé. Porque además eras jovencísima. Sí. 18 años. Sí, casi 18, sí. Te fuiste amparada por todos los profesores. Y otras épocas también, ¿no? Claro. Porque hoy quizás con 18 años los chicos tienen como otras libertades y otras cosas. En esa época yo siempre fui como muy pegada a mi familia, muy de los míos, de mis amigos, de mí. Entonces me costó, me costó mucho. Fueron como... Fueron muchos años afuera, pero siempre queriendo volver, teniendo un pie acá y otro allá. Esa cosa como en el medio. Y nos imaginamos además que la danza encima te debe haber ayudado a superar un montón de otras cosas, ¿no? Sí. Porque es sanador. Sí. Todo lo que esté en la disciplina artística, ya sea cantar, pintar, bailar, todo lo que es creación, también es sanador. Yo creo que el ballet y el estar en el escenario me ayudó mucho en esos momentos, en esos momentos tristes, era como que me metía más en lo que estaba haciendo. Mucha gente hace lo mismo, ¿no? Como que se refugia en esa actividad y nada. Creo que de los momentos que me volví más obsesiva con mi carrera era porque en lo personal capaz estaba sufriendo más. Claro. Pero una actividad que también es muy demandante, que requiere mucha disciplina, que le entregaste tu vida a eso, pero que ahora, bueno, la vida te pone en otro lugar porque te permite hacer un montón de otras cosas. Por ejemplo, el haber hecho televisión, que era algo que vos querías hacer. Y ahora como directora nacional del ballet, ¿no? Sí. Con todo el legado de los que te asustantes me dieron, ¿no? Este, Julio I. La vara está muy alta. Está altísima la vara. Trato de no pensar mucho en eso. Porque si no creo que me enloquecería y nunca hubiera podido decir que sí. Pero te costó decir que sí. No había aceptado. Fue un proceso. Fue un proceso. Esto se vino hablando desde hace mucho tiempo atrás. Mi nombre se manejó. En ese momento no se dio. Creo que todo pasa por algo. Y los momentos son cuando tienen que suceder las cosas. Y, bueno, me pasó este año. Estoy muy contenta. Siento como una responsabilidad enorme. Pero también tengo como... Soy como muy optimista. Y trato siempre de ver el vaso medio lleno, que el medio vacío. Todo tiene solución menos la muerte. Eso decía mi abuelo. Y lo sigo tal cual. Quiero disfrutar de lo que estoy haciendo. Lo estoy disfrutando. Más allá de todas las horas que me lleva el estar atrás de la computadora o en reuniones. Porque lo que verdaderamente quiero hacer es estar en el salón y empezar como... Todo ese trabajo fino con los bailarines. Que hasta ahora ha sido poco. Es como de a poquitito. Pienso que son los primeros meses también de adaptarme, de aprender un montón de cosas. Una cosa es saber cómo funciona todo desde adentro. Pero desde mi lugar como bailarina. Ahora es diferente. Muchas cosas que no conocía cómo se manejaban. El empezar a darme de frente con esas cosas y tomar decisiones. Claro. Vengo este año ya en la programación. Igor Yebra ya la había dejado pronta. Eso quiere ser la temporada del 21. Sí. Respetando eso que él programó. Haciendo algunos cambios por temas de presupuesto. Presupuestos o fechas. Muy pendiente de lo que está pasando a nivel pandemia. Que eso nos tiene como muy... Todo está con alfileres. Cierta incertidumbre. Plan A, plan B, plan C. Claro, está bien. Tener muchos planes. Pero bueno, quizás un año más cierto por la llegada de la vacuna. Y los espectáculos de a poquitos se están instalando de vuelta. Se va a llamar esta temporada... Va a llamar el nombre de la doctora Adela Reta. Se cumple 100 años de su nacimiento. Y la vicepresidenta de la institución, Adela Dubra, anunció que el ballet nacional va a comenzar con la obra Un tranvía llamado Deseo, ¿no? Exacto. Se confirma esto entre el 18 y el 28 de marzo. Exacto. Sí. Todo el primer semestre está confirmado. Ajá. Porque, bueno, porque se están abriendo muchísimas cosas. Creo que el... Como que ese futuro es más alentador. Y, bueno, y si llega a cambiar pondremos en marcha el plan B. Pero en principio es estar arriba del escenario. Somos una de las poquísimas compañías en el mundo que está ensayando con todo el elenco al mismo tiempo. Por supuesto que respetando los protocolos al máximo. La seguridad nuestra de los bailarines es lo importante. Entonces, bueno, pero seguimos trabajando. Claro. Hay un ambiente muy lindo de trabajo. Y nada, y el sentirnos como afortunados. Y agradecidos. Agradecidos de ser artistas y estar haciendo lo que más queremos. Yo otro día me encontraba contigo acá en el canal y me contabas que, bueno, yo te preguntaba por la escuela. Me decías, bueno, la escuela ahora está en una pausa porque me siento en esta obligación de ser la directora de algo tan importante para vos como es el ballet en tu vida, ¿no? Sí. Pero seguís bailando, te encontrás ese espacio en el día como para... Claro, para... A ver. Cero, cero. Cero baile. Me hicieron bailar el otro día. ¿En serio? Sí, cero, cero. Pero cero... Tengo... Ahora que veo a los chicos hacer clases y eso me entra como esa cosa de, bueno, quizás en las mañanas estaría bueno moverme un poco porque no he tenido tiempo de entrenar. Yo tenía como una rutina muy marcada. Creo que también necesitaba como un parate. El cuerpo me lo pedía y estuvo bueno el año pasado poder aflojar y nada, y descansar también. Pero ahora siento que me estoy acortando de todos lados. Entonces, quizás el empezar de nuevo, pero no con esa mentalidad de perfección, que es lo que el bailarín percibe mucho. Sí, pero hay que luchar con eso porque fue la obsesión durante muchos años, la perfectibilidad, la prolijidad... El espejo en frente. Claro, cada detalle que estuviera en su lugar y eso hay que luchar después para... No sé cómo será. ...desarpar esas estructuras, ¿no? Sí, no sé cómo será. Pero el tener como esa tranquilidad de saber que no me voy a subir al escenario. Claro. Si tuviera eso en mente, ahí la cabeza me va para otro lado. Y en algún momento también te han preguntado por el hecho de formar una familia y todo lo demás. Vos siempre lo venías como postergando. Y bueno, están los planes. Pero están los planes ahora, capaz que este año más tranquilo desde el punto de vista de la exigencia profesional. Ojalá. Ojalá. Se te abre esa puertita, ¿no? Tenés un divino compañero que te acompaña también en todos los proyectos. Pobre, tiene monumento, hay que hacerle. Me llamó la atención que tenés un tatuaje. Ajá, sí. Porque leyendo el libro te enterás que fue en un momento muy especial y que son números y que lo que tenés en el costillar... Acá. No te hago que lo muestres, obviamente. Cuando la bebé se desnude al aire. Que lean el libro, que se enteren. Pero, Mará, el tatuaje dice dos del diecisiete del noventa y ocho, siete del veintiocho del doce. Ajá. ¿Ve? Y había que respetar ese tatuaje, además. Sí. Lo cuento. Bueno, es el principio. Tienen que leer todo el libro para ver cómo termina la historia. Pero, sí, fue... Hacía mucho que venía jugando como con la idea de hacer un tatuaje. Y lo primero que pensé tenía... Quería que fuera algo relacionado con mi madre. Y me lo hice pocos días antes de volverme a Uruguay. Y dije, bueno, está, yo me voy tal día. O el tatuaje que tenga que ver con Nueva York, con mi vida acá, o algo sobre mi madre. Y cuando llegué, le conté al tatuador y él me dice, mirá, el tatuaje sobre tu mamá lo podés hacer en cualquier momento. Dice, pero ahora, te está yendo ahora. Entonces, capaz que sería bueno. Y bueno, y ahí empezamos siempre... Me imaginé algo con números. Y dije, bueno, tal, las fechas. La fecha en que dejé Montevideo y la fecha que dejó Nueva York. Y después tienen que leer el libro para ver lo que pasó. Ay, no, pero contemos. Yo lo cuento. Cuando llega al aeropuerto, le dicen que hay un retraso y que en vez de ese día se iba a la 0.30, que era la fecha siguiente. La fecha no. Era entonces el día 8. Exacto. Entonces, ¿qué hizo María Noel? Dijo, de ninguna manera. Yo tenía que salir de Nueva York en la fecha que ya tenía tatuada. Había que respetar el tatuaje. Sí, sí. Fue horrible ese momento. Y entonces se fue a otro aeropuerto. Me fui a otro... Cambié como todo el pasaje. Yo tenía que salir esa noche sí o sí. Sí, sí. Bueno, así estoy. Saliste antes de las 12. Y salí, salí antes de las 12. Entonces, sí. Respetando el tatuaje, ¿no? Números que te han signado la vida. ¿Pueste el 82, que fue el número con el que te presentaste a la escuela de danza? A la escuela de danza. Sí, el 8 del 2, el 28, que también me retiré. El 28 de diciembre. Y siempre tu madre ahí, ¿no? Sí. Porque María Noel cuenta que fue su mamá la que la puso a estudiar María Noel porque tenía ahí unas horas puente entre el trabajo de su madre y los estudios de María Noel y allí arrancó todo. Sí. Y la verdad, ¿vos crees que eso fue una causalidad de la vida o una casualidad? Porque ni vos ni ella sabían el histrionismo que ibas a desplegar. No sé. Indudablemente fue una iluminada porque no me imagino haciendo otra cosa o habiéndome dedicado a otra cosa, ¿no? Era para mí. Sí, sí. No me puedo quejar. Porque imaginaste que dejaste en el camino muchas otras cosas que los demás hacíamos y que vos no podías hacer, ¿no? Pero, no sé, nunca... A ver, siempre se habla como mucho del sacrificio, ¿no? El sacrificio. Y la palabra sacrificio es tan grande. A ver, hubo momentos en los que sí, en los que flaqueaba y decía, bueno, tan largo todo, me vuelvo, me dedico a otra cosa. Pero siempre pesó más el estar haciendo lo que hice. Entonces, lo disfruté también de esas elecciones. No era que elegía y lloraba. Y en alguna oportunidad capaz que sí, pero en realidad siempre primó. ¿Y el Biennual de las Artes fue el momento más importante de tu carrera artística? Yo qué sé. Porque uno como espectador lo ve así, pero capaz que para vos. No, indudablemente fue como la frutilla de la torta porque llegó en un momento que fue muy especial. Yo ya estaba más cerca del retiro que de haber empezado mi carrera, ¿no? Entonces, eso fue, obviamente tuvo un peso enorme. También el darme cuenta de cuánto trascendió, ¿no? El cariño de la gente, el apoyo, las felicitaciones. Fue como muy, muy lindo. Y sí, se dio como en un momento muy especial. Después, si te tuviera que nombrar, hay ballets que me marcaron y esos viajes o pisar determinados escenarios. El momento más especial de mi carrera o más importante creo que es la unión de muchos momentitos así, ¿no? ¿Cuánto pensó Julio Boca en tu vuelta al Uruguay? Mucho, mucho. Mucho. Julio, primero yo me acuerdo que la primera vez que volví a bailar a Uruguay después de haber estado afuera fue invitada por Julio en Punta del Este. Siempre tuvimos una relación muy linda. En esta vuelta, obviamente, él me abrió las puertas del teatro que ya estaba terminado, de esa transformación o resurgimiento del ballet nacional. Sí, yo creo que si las condiciones no se hubieran dado de la manera que Julio las planteó y las pudo llevar a cabo, yo no hubiera vuelto, de repente. Capaz que te quedabas allá, ¿no? Seguramente. Sí, yo siempre me imaginé volviendo a una casita en la playa tirada. Sí, y bueno. No tomando mate, pero... Me imaginaba tomando mate, pero yo no tomo mate. Bueno, eso... Tuviste una experiencia ahí con tu compañero de andar en casas rodantes por la costa uruguaya. También. O sea que... También, sí. Eso se pudo hacer, por lo menos. Cómo no, está... Hay como un plan, pero... Hay como un plan, pero... Sí. Bueno, María Nobel, gracias por haber venido en serio. Por favor. Hacíamos desde el año pasado que queríamos, no podíamos. Sí, sí, sí. Ahora vas a empezar seguramente tu segundo ciclo. ¿Qué va a pasar con la tele? Tengo permiso para hacerlo. Tengo muchas ganas también. Yo creo que... A ver, el cometido del programa es buscar talentos y encontrar esos talentos y es un poco a lo que me dedico también. Entonces, el quitarme esa posibilidad... Bueno, tenés que ser una agradecida de la vida porque vos me decís que casi hiciste todo lo que quisiste. Sí, creo que sí. Como que de repente quedan ahí poquitas cosas pendientes que tendrán que ver con los trayectos. Cuando hago algo que me encanta, siempre hay otro proyecto y me meto en otra cosa, es como que... Te metes. Y tu hermana también siempre ahí acompañando. Sí, acompañando. Mucha suerte en este nuevo desafío como directora del Ballet Nacional del Sobre. Te veré por ahí, que sé que sos fiel seguidora. Sí, no, pero porque vos me quitaste. Ahora nos sentaremos juntas. Ay, qué lindo, sí. Nos sentaremos juntas. Pero me va a encantar irlo. Disfruté muchísimo cuando me lo hice. Yo te agradezco a ti porque te tengo mucha admiración y sé que han tratado de traerme y, bueno, por diferentes razones no he podido. Muchísimas gracias. Así que que estemos acá. Y seguro que vamos a ver un ballet con tu impronta, ¿no? Ojalá. Hay una gran expectativa, ¿no? Ojalá. Porque la verdad que te amamos, de verdad. Es la impronta de los bailarines. La verdad que yo estoy contenta de trabajar con el grupo de gente que tengo y, bueno, nada, que se suba el telón y que todo el mundo disfrute. Ahí estaremos. Gracias. Gracias por venir, en serio. Muchas gracias. Todo lo mejor para vos.